¿Cómo estás? A mí me parece que en realidad planteamos como nuevo algo que la ciencia política ya del siglo XX lo tiene bastante analizado. Los italianos, Sartori, Norberto Bobbio, para citar dos, politólogos de la posguerra, siempre es, ¿qué haces con el antisistema? ¿Qué hace un sistema político democrático con gente, no digo que sea milenio, en general digo con cualquiera que desde el orden democrático trate de destruir el orden democrático? Insisto, no le estoy poniendo el caso a mi ley, pero me parece que aplica bien lo que estamos hablando. No te me escapes a la pregunta que era, digamos, en algún momento sonó fuerte la posibilidad de una alianza con mi ley. No, no, pero tratemos de razonar antes. No, pero vos me venís con Sartori que es súper interesante para tomar un café después, digamos. Pero ahora lo que te pregunto... No, bueno, muy bien. Si a vos también te gusta el rating, para no hablar de Sartori, estamos haciendo, ah, hablamos de mi ley, entonces. No, me gusta el rating porque quiero que la gente esté interesada en lo que está viendo en mi lado. Te quiero decir que a mí me parece que si no es mi ley, sí, mi ley no. Bueno, entrámoslo en una reflexión. La reflexión es, las cuestiones antisistentes, el sistema tiene que abarcar, el sistema democrático y republicano también tiene que abarcar al antisistema. Si no, se vuelve más débil. Y si no tenés expresiones, de costado. Primer definición, el sistema democrático y republicano tiende a ser abarcativo y no expulsa. Esto va a aplicar a cualquiera. Si lo aplicamos al caso de lo que estamos hablando, a mí me parece que tiene todo el derecho de decir lo que dice. Y la forma en lo que dice... Y por supuesto, ante una falta de respeto, está en el que lo está entrevistando, si lo continúa o no lo continúa. Pero lo peor que se podría hacer es intentar decir, no, usted no puede hablar. Todos tenemos derecho a hablar. Todos tenemos derecho a hablar. Yo defiendo el derecho, siempre digo, Volter, estoy dispuesto a entregar mi vida porque vos expreses lo que pensás muy diferente a mí. Es así. Esa es la convivencia. Hernán, hace dos semanas, Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central, dijo que si volviesen al poder, deberían expropiarse 5N para desfinanciar al kirchnerismo que en aquel momento les hizo la vida imposible. Escribieron una nota, vos lo habrás leído. Eso es un disparate, no lo dijo exactamente. No, no, sí. Lo había dicho Dromi, que él después le pareció una locura y al final de la nota terminaba diciendo, ahora creo que no me parecería una locura. No, 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 pero eso es un disparate. Es un disparate absoluto y total. Si no crees, te agrego la pregunta, que figuras como Federico Sturzenegger, tan importante en la gestión, que hoy, no sé, está trabajando cerca de Patricia Bullich, en ese entorno, se dejan correr y ceden a la presión de ser extrema. La pregunta se refirió a una cena con Dromi, ante Asumir. Sí, sí, pero está hablando de ahí para el futuro. A cómo extraes esa idea. No, jamás pasaría por nuestra cabeza ese tipo de cosas. Somos, y creo que lo hemos probado, y algunos hemos recibido muchas críticas, defensores acérrimos de la libertad, los que yo últimamente tuve una responsabilidad, como ustedes saben, en los medios públicos, y ahí sí que la libertad campeaba por todos lados, cosa que no sucede hoy. Bueno, yo te recomiendo que releas el final de esa nota, porque hay gente en el espacio que está pensándolo para adelante. Imagínate que lo leí con toda atención, y no, me parece que se refería a una cena, pero por las dudas, por las dudas, para que no se quede ninguna duda, Jairo, jamás pensaríamos cosas por el estilo. Ahora vuelvo a mi ley, porque en algún momento, digamos, a Patricia Bullich le costó, y mucho, digamos, una foto que le habían dicho que no se saque, y se terminó sacando. ¿Existió la idea de incorporar y de invitarlo al espacio, más allá de esta frase que dijeron, bueno, ¿para qué cerrar la puerta a alguien que no pidió abrirla? Que es lo que dice Bullich. Pero es que jamás estuvo en la cabeza de nadie. El espacio no da para eso, no está eso. De nuevo, es como cuando se habla, que seguramente termina hablando de Mauricio, ¿cómo se va a bajar de lo que nunca se subió? ¿Cómo vas a hablar de mi ley, que quiere entrar, si mi ley dice que no quiere entrar? Es como, para bailar el tango se necesitan dos personas. Es como, vos fíjate, yo no quiero decir que en esta misma charla lo estamos instalando, pero no nos tenemos la sensación de que tenemos demasiada reflexión sobre ese punto. ¿Sobre mi ley o sobre Mauricio? Mi ley, mi ley. No está claro, no está bastante claro, representa. Yo le voy a decir una frase, algo polémico, yo le voy a decir bien polémico. A ver. Hoy, así como está, es como los castores en Tierra del Fuego. ¿Sabés por qué? De entrada había 30 castores en Tierra del Fuego. Hoy hay más de 100.000 y depredan todos los boques y el parque de la ciudad Tierra del Fuego. ¿Sabés por qué? Porque no tiene enemigos naturales. Y toda esa polémica le da más vigor. No creo que hay que... Bueno, juntos por el cambio lo puso con nombre de apellido en un comunicado. No entendí. No, no, no. Se instala de esa manera. ¿Cómo estamos, eh? No. Mirá que le pongo mi ley. Se ve que estás distraída, nena. No, no, es que no te entendí la del castor. No tiene... Los castores crecieron en Tierra del Fuego porque no tienen enemigos naturales. Fueron, 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 fueron. En general, las especies en el equilibrio darguiñano, si querés, hay una especie, una se come a la otra. Acá sería Bullrich la que frena el castor. Yo digo, no hay, no hay hoy el sistema político argentino cuando se dedica a polarizar con mi ley lo hace crecer. Bueno. Lo hace crecer. No hay que hacer lo que... No hay que polarizar. Ni con él ni con nadie. Nunca se polariza. 17, 20, 24 crece igual, ¿eh? No, 17, 20, 24 crece igual. Pero yo lo que digo es que en todo ese debate hay gente que a lo mejor sin quererlo termina de llevar ese crecimiento o algún otro. No me gusta hablar sobre mi ley en particular. Ustedes en un comunicado de Juntos por el Cambio, si yo no me equivoco, pusieron el nombre y apellido no vamos a incorporar a mi ley. O sea... Bueno, pero te estoy diciendo lo mismo. No vamos a incorporar. Ahora vos, fíjate... No, pero lo tenés que decir o tenés que decir con claridad porque si no hay situaciones que mejor crees se prese con claridad. Me parece muy bien. ¿Te saca más votos a ustedes o al peronismo? Hoy Patricia Burles dijo al frente de todos. Yo digo, si... Primero yo creo que hacer encuestas tan lejos de las elecciones nunca creo mucho en eso. Pero digámoslo. Pero yo viste que soy ingeniero y me gusta el álgebra. Si miro las encuestas y digo, ¿cuántos por el Cambio tiene 40? ¿Y lo de mi ley? ¿Los 20, 22? ¿Son también todos juntos por el Cambio? La pucha, ¿cuántos que tenemos? Tenemos 62. No, evidentemente mi ley le está comiendo también al frente de todos. Es evidente. Ahora, Hernán... Si no hay un número que no da, ¿no? Pero es álgebra, ¿no? Otra cosa. ¿Lo equiparabas al tema de Mauricio Macri que está volviendo mañana de afuera? No, ya volvió, ya volvió. Ah, ya volvió a Polonia, ¿no? Hizo... Porque sí, hizo Madrid porque tuvo un problema con un vuelo, sí. Ah, bueno, no importa. El tema es que volvió. Hay mucha expectativa con su vuelta. Yo no sé si lo bajan, lo suben, pero acá estuvo sentada donde estás vos, María Eugenia Vidal, diciendo, si juega Macri, yo no juego. Digo, no es que nosotros estamos especulando con Macri. Hay muchas decisiones que se toman en función de qué es lo que va a hacer Mauricio Macri. Patricia Bullrich, vuelvo a ella otra vez, dice, a mí no me tiene que ungir Mauricio Macri. Yo ya tomé una decisión y soy precandidata a presidenta, yo voy con la gente, no necesito el aparato hablando, digamos, de Rodríguez Larreta. Pero creo que la decisión de Mauricio Macri cambia todo el escenario de tu espacio. Dos cosas. Primero, hoy, permití un pequeño aviso en la reunión que tuvimos. Los equipos de Patricia con los equipos de Ricardo Pemurfi es de una enorme importancia para pensar y conceptualizar y darle solidez a la propuesta de Juntos por el Cambio. Digamos, primer punto, lo tenía que decir porque me parece importante y serio que la gente sepa que se está trabajando con toda la serida. Segundo punto, a mí, de nuevo, los que decían, a mí siempre me gusta esa coincidencia en las personas. Alguna gente que decía dentro de nuestro espacio fin del 2019, 2020, Mauricio Macri se tiene que retirar, debiera jubilarse, nos hace daño, su gobierno fue un fracaso. Son las mismas personas, el jarrón chino, ¿qué hacemos con el jarrón chino? Son las mismas personas que a veces dicen, a veces dicen, hasta que no venga él, no se decide nada. Son los mismos. Está bien, pero ahí... Porque está en la centralidad absoluta. Esto está desordenado porque Mauricio no lo ordena. Pareciera que me pareciera que hay un argumento que va y viene y fluye sobre la misma provincia de jubilar. que Mauricio no lo ordena. ¿Cómo? Pero es verdad que Mauricio no lo ordena. Pero ¿por qué pensar que en este espacio colectivo hay una sola persona? Mauricio, yo lo dije, insoslayable en el futuro de los argentinos. Insoslayable en el futuro. No solo junto por el cambio, en el futuro de los argentinos. Ahora, tiene una responsabilidad y la ejerce. Se está metiendo bastante, Mauricio. Y en eso él juega mucho más para Bullets que para Larreta. ¿O no? ¿Cuándo empezaste a ser el jefe de campaña de Google Ritmos? Yo quiero ser muy cuidadoso en esto. Porque a mí no me gusta ni sobreinterpretar ni subinterpretar, porque esta pregunta obviamente es una pregunta clave la que vos haces, Rabón. Sobreinterpretarlo, que Hernán esté en los equipos de campaña de Patricia, es decir, Mauricio se inclinó por Patricia. Y subinterpretar es no leerlo, que obviamente Hernán cuando toma sus decisiones consulta a Mauricio. Sí, por eso, entonces, sobreinterpretarlo es, esto está Mauricio atrás de Patricia. No, no, cuidadosamente. Subinterpretarlo es decir, no importa nada. Claro que sí importa y muestra que hay un altísimo nivel de coordinación en valores entre Mauricio y Patricia. Te diría algo más. ¿Es la candidata de Mauricio Patricia Bullets? Pareciera que... Bueno, hoy te parece que no te comprobaste. ¿Para qué hablaré? Que yo estoy con dificultades, puede ser. No, pero te sigo. Pero si te pregunto, por sí o por no, ¿es la candidata de Mauricio Patricia? Mauricio coordina en valores, tiene valores que representan, están muy bien representados en Patricia. ¿Es la candidata? No lo dije. ¿Están mejor representados que en la revista? A mí no me gustaría que se ofenda nadie porque yo digo eso. Ya están todos ofendidos igual. Bueno, que lo hagan. Ya están ofendidos. La revista está ofendido, era el candidato natural, le aparece, irrumpe Patricia Bullets en la mitad y siente que lo rodea Mauricio Macri y de otros candidatos. Lo voy a poner en términos, a ver, voy a poner en términos más claros. No, entiendo, Mauricio Macri. Entiendo las cosas. Hoy estamos muy bien entiendo. Sí. Hernán Lombardi. Sí. Vamos así. En cualquier sociedad que funcionara razonablemente serían tipos vistos como racionales, moderados, que buscarían consensos. ¿Quién? ¿Quién? No es Mauricio Macri, Patricia Bullets, Hernán Lombardi, no es un grupo de fanáticos. En esta sociedad que el kirchnerismo tiró la... Un poquito más personario que moderado. Tiró la... No, 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 no. Dame la derecha. No, bueno. En esa. No. ¿Cómo tiró la alfombra el kirchnerismo y cómo corrió el ángulo del escenario político en la Argentina? Eso pareciera que eso se te transforma en halcones. No, somos tipos más bien racionales que buscan los consensos. Después del lanzamiento la reta dice nos gobernaron los dos como diciendo acá. Sí, eso fue... Eso jodió. A mí en lo personal sí porque es como decir gobernaron de uno y otro lado y nadie funcionó. Los que eran de un lado estaba claro quiénes eran y quiénes eran del otro lado que fracasaron. Yo espero que no se refiriera al gobierno de Junta de la República. ¿Qué se va a referir a Putin? No lo sé, bueno, por eso te digo que en un punto me dolió, Romy. Pero en materia económica no estaba diciendo algo que es falso. ¿En qué sentido me decís? En los resultados. No, no, está bien. Gobernaron unos, gobernaron otros y la inflación pasó de 3 a 25 y de 25 a 50. Podríamos, obviamente, Jair, por ese camino yo te diría que sentar las bases de haber dejado el déficit fiscal equilibrado, o sea, el gobierno que asumió con un déficit fiscal brutal que le deja a Cristina Fernández de 6 y 7 puntos y lo deja equilibrado que probablemente nos hizo perder las elecciones, la verdad que puso a la Argentina en un camino correcto. ¿Qué necesito decirlo yo? Alberto Fernández gobernó 2020 con el país parado y la Argentina sobrevivió. Daría para un rato. Bueno, por eso daría para un rato, pero no quiero dejar de decirte ese punto, Jair. Te hago una pregunta sobre Bullrich y Larreta. ¿Sobre quién? Sobre esta discusión de Bullrich o Larreta. ¿No hay riesgo de que alguno de los dos se transforme en un Alberto de Macri si Macri no juega? Por eso te digo, justamente por eso fui tan cuidadoso en las palabras cuando a la pregunta de Rominez es el candidato de tal candidato. No, los ciudadanos se expresan. Por supuesto, ni sobreestimo ni subestimo la presencia de dirigentes que estamos muy cercanos a Mauricio en la campaña de Patricia, por supuesto, pero nunca para condicionar. Yo creo enormemente en los valores de Patricia. Está bien, no condicionar, pero por ejemplo, vamos a contar algo que tiene que ver con la cocina de la política, si querés lo avalás o no, supongo que Moncho tiene la misma información. Si Mauricio Macri está pidiendo para él ocho ministerios, ¿por qué digamos no se puede sembrar esta duda respecto de... Absolutamente falso. Lo digo yo que conozco bien a la... No pidió justicia para Garabando, a FI... No. Falso. Todos mentiras. Sí. Me decís cualquier cosa, Moncho. No, es algo que viene circulando hace tiempo, entonces entiendo que la duda tenuina y que estamos muy sensibilizados con esto de que hay un presidente pero que gobierna otro. ¿Vos me creés que es absolutamente falso? Bueno, no tengo por qué pensar que me estás mintiendo, ¿qué sé yo? No sé. No pidió ningún ministerio para él. Nunca haría eso. ¿Por qué? Porque no, porque el presidente de la nación o la presidente de la nación que yo sustento, que yo quiero que sea Patricia, tiene que tener obviamente un consenso en valores pero no en personas, decide su propio equipo. Y acá entre nosotros como está hablando como está hablando Romina entre nosotros. No, entre nosotros. Igual el dato me parece... Igual, pero quiero decir que me sentí muy ofendido porque iba terrible en Presetio está jugando Vélez también, ¿no? Tenemos el dato de cómo le va a Vélez que se ofende. No, viste, pues si no caes... El Marte juega, no sabés ni cuándo juega tu equipo. ¿No juega hoy a las nueve? No, juega el Marte. O sea, manejás el mismo nivel de información que Mauricio no pidió los ministerios. Estoy muy ocupado. Pero en Presetio me rindo, si tienes razón me rindo. El dato más fuerte es que me parece que seas el jefe de campaña cuando vos dijiste yo consulto a Mauricio. Bueno, ahí hay un... Trabajamos en la campaña, yo quiero, respeto, creo que ha hecho un gran trabajo Juan Piarre Nasa que fue y sigue siendo el jefe de campaña. Yo me incorporo a una campaña existente. Y a Milman que lo tuvieron que correr. ¿Cómo? Y a Gerardo Milman que lo tuvieron que correr porque ya no daba para más. Sí, sí, efectivamente, pero Juan Piarre Nasa hizo un gran trabajo y lo sigue haciendo. Si no, viste, nos ponemos todos en... No, hay un equipo que trabaja y trabaja muy bien y creo que tiene logros. Bueno, a ver, a usted y a vos que te gusta más la política también parece que es muy importante mantener esta articulación alrededor de un equipo. La reunión con el radicalismo de Mendoza, con una buena parte del radicalismo en ocasión de la vendimia muestra una amplitud. Sí, pero no es la foto, es la continuidad de equipos técnicos. La reunión hoy con Ricardo López Muir fue su equipo muestra la continuidad de equipos técnicos. Hay cosas que están sucediendo y muestran... Hay algo clave que me parece que es para marzo, ¿no? Me decían, Patricia tiene que definir su candidato a gobernador en Provincia de Buenos Aires. Ella dijo ya que no va a ser, también se especulaba eso, ¿no? Que tiene propiedades en la Provincia de Buenos Aires, que podría, dijo, ya a la Provincia no voy. Patricia es candidata a presidente. Eso. Y a gobernador se define en marzo, lo tenés decidido. Primero no sería una decisión mía, nunca me he visto con ropa ajena, pero a mí me parece que hay mucha gente que está como se ponen, no sé si, ansiosos. Y a mí me parece que la verdadera ansiedad es la que tiene la gente hoy que no llega a fin de mes, es la construcción de un programa, es los equipos técnicos que hablamos con Ricardo, son las reuniones con el radicalismo en Mendoza, son los equipos técnicos que están alrededor de Patricia que coordina Alberto Fori. Esa es la verdadera ansiedad. ¿Por qué tienen que decirse los candidatos en marzo? Porque podemos conocerlos más, porque podemos escucharlos con otra atención, porque podemos elegir, porque nos dan cierto margen, me parece que también es una responsabilidad hacia nosotros. Pero a vos no te parece, en la Argentina las campañas electorales son largas, a veces yo diría los tiempos electorales, vos calculás que tenés la PASO, la primera vuelta, en muchas provincias también, bueno, paso de la segunda vuelta a nivel nacional. ¿No estás especulando acerca de lo que vaya a ser el kirchnerismo? Para nada. Si Mauricio juega, no juega. Ya es una cosa, una cosa, perdí de nuevo, en la genética del PRO nunca se miró lo que hacía el kirchnerismo, nunca jamás. Hay algo muy concebido dentro del PRO y también junto por el cambio de que mirás lo tuyo. No, no está eso. A ver, el argumento te lo podría hacer yo por vos. Sí. Si Cristina juega, entonces Mauricio juega. Admitamos que es un elemento que puede tener cierta asimetría, pero no tiene ninguna profundidad. ¿Por qué sería así? Si para buscar plata en la campaña, los empresarios hablan un idioma más parecido al de la reta que al de Bullrich. No lo sé, no lo sé. Yo sé que Patricia tiene razonablemente, o que tenemos razonablemente financiada la campaña. ¿Cuánto hace falta? No, para nosotros ahora la verdad que con la nueva, bueno, con la nueva, nuestra nueva, con que el Estado cede los espacios audiovisuales, ahí estaba el núcleo del gasto. Al estar ahí, obviamente los gastos, pero eso es una campaña austera. A ver, ahí te lo digo, sí, trabajando en la campaña. Nosotros vamos a seguir haciendo la campaña austera que ha venido haciendo Patricia hasta ahora. No va a haberla que le ponen el cuerpo todos los días. A ver, Patricia ayer estuvo en San Miguel y a la mañana y el viernes habíamos estado en... en... No, en José C. Paz, porque la vi toda la otra semana. Estuvo en... Mañana se va a Córdoba. Ayer le pone el cuerpo en todo el país. Y a veces... Ayer, una infidencia, ayer estaba hablando con Patricia, a veces le doblemos nos. Yo ayer me fui a Ayacucho a la fiesta del ternero, porque si no, no podemos ir juntos corriendo todos atrás de la pelota. Pero ese va a ser nuestro estilo de campaña. Una campaña de estilo austero, serio, con mucho contacto con la gente. Nuestros adversarios harán otra cosa. Por ahí tienen más plata, ¿no? Bueno, a lo mejor tiene más recursos, por eso tampoco lo quiero condenar, que tiene más recursos. Hernán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Si tenés que correr, no nos vas a contar qué es lo que tenés que hacer, pero si sabés algo de Mauricio, levantá el teléfono y chiflá que estamos acá hasta las 12. Pero vos me dijiste... Lo que ya te dije, ¿ya volvió? Ya volvió. Por eso, puedes hablar, puedes verlo, puedes cruzarte, por ahí te dices, ¿sabés que afuera me dieron ganas? Me quedé como con ganas. ¿Vos mañana es Rosario? Mañana hace una presentación en Rosario. ¿Eh? Mañana hace la presentación en Rosario. Levantando las banderas que el kirchnerismo aparentemente abandonó, que es la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Bueno, pero ahí tenés. Vamos, una pequeña cuestión conceptual. ¿Se puede pelear contra el narcotráfico? Mauricio, presidente, Patricia, ministro de seguridad, las cifras de muertos tristemente por 100.000 bajaron, bajaron al 50%. Yo te vi a vos el otro día que tenía los mismos números que estaban mostrando nosotros por la tele. Todos tenemos los mismos números. Y ahora se duplicaron. ¿Por qué? Porque abandonaron la lucha contra el narcotráfico. Si Aníbal Fernández dice, ganó el narcotráfico. ¿Cómo?